Nosotros sí hemos dispuesto, en el marco del Consejo Federal de Educación, como ha sido una decisión del Presidente de nuestro Gobierno en el mes de noviembre, que los docentes, maestros, maestras de todo el sistema educativo son grupo priorizado y hemos aprobado por unanimidad de las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, en un proceso de escucha también de las organizaciones sindicales, cómo debe ser el orden de vacunación de los maestros y maestras. Cuestión que apenas estén disponibles las dosis, vamos a empezar a desplegar y vamos a comenzar por los docentes de la educación inicial, de la educación especial y del primer ciclo de la escuela primaria, primero, segundo y tercer grado. Esos son 360.000 maestros y maestras en todo el territorio argentino, de 1.450.000 docentes y no docentes de todo el sistema educativo argentino, de la educación inicial hasta la educación superior universitaria. Por supuesto estamos en un momento inédito en la historia de la humanidad y nuestro sistema educativo no está ajeno a esa realidad. Creo que hemos construido un consenso que se vio reflejado en la unanimidad en cada una de las decisiones. Hemos tenido un inicio del ciclo electivo ya en 4 jurisdicciones, otras jurisdicciones que han comenzado a desplegar en el mes de enero actividades de revinculación educativa y el lunes próximo están 14 jurisdicciones comenzando las clases con presencialidad cuidada. Es un proceso de construcción constante, tenemos que ir reafirmando cada paso que vamos dando, es un regreso, una presencialidad cuidada, una escuela que es diferente a la escuela que nos ha arrebatado la pandemia y que por supuesto nuestra expectativa que a partir del proceso de inmunización de toda nuestra población podamos recuperar este año. Somos claros en las dos dimensiones que tiene el protocolo. Por un lado toda la dimensión preventiva, distanciamiento físico, ventilación, tapabocas, ingreso escalonado y por supuesto también el protocolo refleja el accionar rápido frente a un caso sospechoso positivo. ¿Qué hay que hacer? Lo que marca el protocolo, hay que aislar el aula, todos los contactos estrechos en caso que sea un docente y ese es el camino que tenemos. Tenemos que ser claros en que por supuesto puede existir posibilidad de contagio como ocurre en cualquier ámbito de la vida, por eso hay que sostener los protocolos lo que permite un regreso seguro, pero también tenemos que marcar que la escuela y todos los protocolos nos van a permitir detectar casos de contagio que no necesariamente se han llevado adelante en la escuela, pero la escuela nos ha permitido detectar como está ocurriendo en muchas jurisdicciones a partir del testeo de maestros, maestras, personal no docente y también el control epidemiológico al momento del ingreso a la escuela como medir la temperatura.